¿Qué es el caso de la presión política mediática? ¿Qué es el caso de la presión política mediática? ¿Qué es el caso de la presión política mediática? ¿Qué es el caso de la presión política mediática? ¿Qué es el caso de la presión política mediática? ¿Qué es el caso de la presión política mediática? ¿Qué es el caso de la presión política mediática? ¿Qué es el caso de la presión política mediática? ¿Qué es el caso de la presión política mediática?